Lucy ha comenzado a engordar últimamente. Oh, no, espera. ¿Qué has hecho, Lucifer? ¿Yo? ¡Éramos dos! Aún así, dejaste que sucediera. Así no es como funciona, idiota. Y escucha, si vuelves a ser el... ¡Ayy, que no! Para. ¿Qué diabos fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué rompieron? ¿Galletitas? Oye, ¿sabías que hay gente que nos jipea en Twitter? ¿Qué? Exactamente, ¿cómo se come eso? ¡Ah, idiota! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!